Ahora hay meta, donde recientemente se inauguró el primer simulador de vuelo desarrollado en Colombia para aviones remotamente tripulados ART. Este proyecto fue liderado por la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa. La importante incursión de la Fuerza Aérea con aeronaves remotamente tripuladas que actualmente operan en la lucha contra los grupos armados ilegales y la vigilancia de la infraestructura vial y energética requirió de la tecnología, innovación e ingeniería de los colombianos para fortalecer las capacidades de sus pilotos. Es así como se inauguró en el Comando Aéreo de Combate Nº 2, en Apia y Meta, el primer simulador de vuelo ART desarrollado en el país. Este es el aporte de la Fuerza Aérea Colombiana, del Ministerio de Defensa, a esa Colombia más moderna, a una Colombia con innovación, con tecnología, con capacidades, con futuro y esta es una demostración de cómo la Fuerza Aérea, dentro de su parte misional, tiene el desarrollo tecnológico. El CIMAR, como lo hemos bautizado, simulador de ART, tiene la capacidad de entrenar a nuestras tripulaciones, de disminuir los costos, de disminuir los riesgos y lógicamente de aumentar la proficiencia de estas tripulaciones para que puedan obtener los resultados más rápido y mejor. Este simulador es igual a los centros de tripulación remota. Cuenta con dos puestos de mando y cuatro escenarios de alta definición donde operan las aeronaves colombianas. Nos hemos caracterizado por desarrollar escenarios operacionales colombianos. Nuestro simulador cuenta con los escenarios de Orito, Tibú, la Convención, Macarena y la de Apiay. Hemos hecho un esfuerzo grande en desarrollar el escenario lo más parecido y cercano a la realidad. La Corporación de Alta Tecnología para la Defensa lideró este importante proyecto, con el apoyo del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, el cual busca el crecimiento tecnológico que fortalezca el desarrollo económico del Departamento del Meta y sus habitantes. Villavicencio se prepara para empezar a perfilarse a nivel nacional como una de las ciudades de ciencia y tecnología, con el acompañamiento de la Fuerza Aérea Colombiana, del Ministerio de la Defensa y para orgullo nuestro, 23 profesionales de nuestra región, seis de ellos con ley de primer empleo, dos que retornaron a su lugar de origen, a su tierra natal, son los que participaron en la creación de este primer simulador.